Bien, buenas tardes, bienvenido a la sala de prensa, José Chucaster Luis. Tenemos con nosotros al entrenador del Córdoba Club de Fútbol, Luis Antonio Romero. Cuando desees, pueden hacer las preguntas por tu lado, por favor. Bueno, mister, ¿qué lectura hace del partido? Bueno, pues la lectura es muy sencilla, hemos manifestado unos 65 minutos de juego, donde hemos intentado aplicar todos los conceptos que realmente lo hemos trabajado. Y en momentos puntuales, como ha ocurrido en la primera parte, en los últimos minutos, una acción individual ha sido favorecida con un problema cero. En lo que es el transcurso de la segunda parte, pues ha sido prácticamente modificar con respecto a las posibles adversidades que se van produciendo. En otra acción puntual, han hecho un segundo gol y creo que es excesivo el resultado que se ha producido, motivado por el trabajo que ha desarrollado tanto un equipo como otro. Bueno, imagino que hasta el primer gol de la olla a los caos de fútbol, cuando se ha producido ese gol, todo ha cambiado. Efectivamente, además ha sido una acción puntual e individual. En una jugada y sobre todo en una zona donde realmente en una disputa del balón donde no debería de haber ocurrido. Lo que ha ocurrido es que es un examen por otro. ¿Se puede deber precisamente eso a la falta de experiencia del equipo? Pues puede ser motivado por varias causas, varias cosas. La experiencia como tú sabes en la vida, todo el mundo lo sabe diciendo y todo el mundo tiene el concepto. El Lorca, lógicamente, como tú bien manifiestas, pues tiene ese saber de competir en esta categoría, pero nosotros tenemos una cosa que es la fortaleza, que es la juventud, y estamos intentando aprender y a competir totalmente entre todos. Y en un asunto individual, un uno contra uno, ha sido resuelto, favorable para el equipo. El equipo había mejorado en las últimas jornadas, un empate, una victoria, una derrota por la mínima contra el Lucena. Ahora esta derrota, ¿cómo queda el equipo? Pues lógicamente, intentamos disminuirlo en las mismas condiciones, pero desde ya, desde que están en el vestuario, estamos ya renovando esa energía para afrontar el próximo encuentro con la nueva base. ¿Pero una pregunta o alguien? Vale, de acuerdo.